1-3, producen LaFismusic.com, DJ Black, y lo ave, y lo ave La música es respeto, soldados latinos del mundo Unidos por una misma causa, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Yo represento el orgullo de una tierra santa y bella Una estrella con nombre propio llamado Quisqueya Ustedes avergüenzan la nación o arremateando secunderos Son decantantes con su nombre hecho con bandera en mi frente Y el escudo en el pecho, represento Canto lo que siento y no te miento Sin multinacional esfuerzo a base de talento He formado un movimiento paralelo al movimiento Con el que cientos de jóvenes llevan el sustento a sus hogares Llevándose el sudor al pavimento Tengo un presentimiento, mundial será mi gente Soy un soldado valiente, irreverente, inteligente Con mi vida segura, me voy a montar la pura Yo no quiero fama como guitarrista de aventura Fama propia, aire contaminado se respira Nunca doble voz de people, nunca escritor de Shakira Tenemos en la mira un objetivo, hay municiones Lo único que faltan son un par de millones Porque hay mucha porquería, mucha basura en la calle Solo le pido salvo al barrio y que nunca me falle Sin descuidar los detalles, represento intelectuales Con tatuajes, pero con los ideales actuales Mejor que yo, cuáles, tu estilo Ford sale Fatales, aprendan a matar instrumentales Recuerdanos por mis huevanas, podridas manzanas No serás príncipe Y que te den mil besos, fucking rana Te conocen en el mundo entero Menos tu país, no somos iguales Tú estás igual que el cantante de ilegales Sus ganas de tarde muertos por verbo letales Aquí hay metales, su parte y no por si quieren ser rivales Sufren dolores sanales, maman por salir en canales Yo estoy firme en todas las estaciones radiales Opinión no vale, tú careces del respeto Ratón de alcantarilla, a ti te construyo y esbeto Tu película pasó de moda, que tú vas a hacer porque eras polio Y a ti te tocó el papel de mujer Tu próximo papel seré el de baño en Minotoro Si no está a mi nivel No colaboro, yo soy oro, vida cara Seguido por raperos que son plata Pero plata de mierda con una vida barata La gente lo que quiere es ¡Por ti! La gente lo que pide es ¡Por ti! La gente lo que quiere es ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Revolución! ¡Revolución! La gente lo que quiere es ¡Por ti! La gente lo que pide es ¡Por ti! La gente lo que quiere es ¡Por ti! ¡Revolución! ¡Revolución! Los cobardes hablan de valor Igual que los peces hablan de volar Primer lugar Por siempre Por toda la eternidad Lapis Consciente Alpi El Album Metronos Master B M3 Ahora sientan el chiste de los productores M3 Produce ¡Por ti! ¡Por ti! M3 Y LAPIS MUSIC PUNTO COM VUTALITY